¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios un man poderoso, aleluya, por conta diosu obraná. ¡Aleluya! ¡E piedra rechaza patra adornan! ¡Abirá! ¡Aleluya! 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 Señor sea cuboso 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 y la noche a que realmente apesar que la gente está desconectada de la historia grandiosa de Graf Bashi la noche de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos queremos marcar que el misterio hay aquí en un momento con agua de bautismo está abajo arriba nuestra cabeza y no muerto mi hermano nos habla de la historia de la resurrección y ese mensaje en la noche como vivía nuestra pensa quente ahí te hasta cueta de en nos mes mi hermano te hasta cueta de en nos mes para nos mes están mi hermano me va a ir a misa de un día para sobreorar a borracha y vigilia y de acuerdo a mi promotor vocacional es de no olvidar ningún detalle de vigilia sino adotar porque la noche de alabanza la noche de galería y de completamente así y de la muerte de un Cristo vivo